Pues el día de hoy vamos a ver la batalla entre Johnny Beltrán y Jarzy vs Kacha y Dominic Hasta el momento todas las duplas que han elegido han perdido Un dato curioso, excepto la primera que fue la de Stuart y Jace Ellos eligieron y ganaron, pero de ahí en más creo que si no me equivoco Todas eligieron y todas han perdido Así que pues nada, esta vez eligieron Kacha y Dominic Vamos a ver si esto se cumple Así que link en la descripción porque el video no me pertenece Y vamos a ver 3, 2, 1 Yo, yo, esto no puede, esto puede no desaparecer Y sé que te reflucares, tú eres el mejor de México me parece En una realidad donde no exista la FMS ¿Cómo hablar de realidad con Johnny Beltrán? Que es un falso, ni siquiera eres un dios de verdad Pero con él sí podemos hablar de realidad Este micro es tan real como tu virginidad Mano arriba, todo el mundo derriba hasta abajo Vamos a enseñarles que el freestyle es un trabajo A estos cabrones, ¿quién lo trajo? La realidad es que en este pangea nos ganan un carajo Que estás hablando, sabes que en esta ocasión Yo lo mato cuando rimo, sueno más demoledor La realidad es que no puede haber FMS en Puerto Rico Porque si la hiciera a vos, solo estaría a vos Cállate los cinco putos populistas No hay nada en el freestyle Yo te exploto, soy un terrorista Si tú me ganas la verdad no sería versátil Esa mierda sería una falla en la Matrix La falla en la Matrix pero mira como incluyo Tú y yo sabemos que en esto lo disminuyo Ya ganamos pangea y nos da orgullo Nosotros realizamos un sueño Suerte con el suyo No importa pero meta y hay un poco más de esfuerzo Hoy dejo a todos estos cabrones en silencio Hoy tú piensas que tú me ganas con tu peso Yo soy Inception, en realidad la delgiverso ¿Por qué estás hablando vos que me querés contar? Celebrásela a tu compañero que le salió mal Vos serías flaco, lo puedo observar Pero eso solo sería en la realidad virtual La realidad virtual cuando todo lo domino Este vapero es demasiado cotido La realidad es que envidiaste a mi amigo O porque mierda te estás mudando a Estados Unidos A Estados Unidos que se muda mi camarada Pero tranquilo que todavía la batalla no acaba Estos de realidad no tienen nada Tú eres real como Tupac Pero en versión holograma Pero soy yo lo que soy Porque yo soy un artista De encima de la pista Rompa tu punto de vista En esto, Cacha no me insista Porque en Argentina todos te odian Tienes que ser realista Este nunca se compara Por eso es que aquí es un bueno para nada Hoy la realidad la estás viendo en tu cara Este es el final Hoy su realidad se acaba ¡Tiene! Vale, ahí encarando Cacha y Yarchi Ya sabemos que Yarchi no se chica ante nadie ¿Vale? Muy parejo este round me parece Ninguno sobresaliendo De repente tintes ahí lucidos por parte de ambas duplas Pero aún así no veo a alguien por encima del otro Tres, dos, uno Quieres que te muestro que tengo todo el talento Pero te aseguro que se encuentra equivocado Quiero que la gente escuche toda la rima Quédese mucho cada vez que lucho Porque sueno en todos lados Dice que hace doble tempo que me puede superar Pero te juro que está muy complicado Es que hace un paso Y ya se siente cansado La verdad es que fuera el pavo Tomo el micrófono Sabes que te mato Porque tengo demasiado estilo Lo siento te gané en el video La verdad es que yo te maltrato ¿Sabes por qué gritan tu doble tempo amigo? Porque ya perdió trueno Y se conforman contigo Pasa nada en tu cámara Cada palabra que yo suelto es como Lama en lo tuyo solo El papa va a saber Como yo te voy a atravesar Al igual que una daga Estos hablan de realidad Pero de realidad no hay nada Miren este Daddy Yankee Compra ropa de gama Daddy Yankee lo que es Yo tengo la fluide Voy a demostrar lo que yo hago con el pico Como un tablete para demostrar Como yo puedo entasar En estos tipos Mucho relleno Cuando nada se te ocurre 2019 Y esa mierda no aburre Dice que la burra Pero que eres superar Me está seguro que lo mato Cuando toco contenido Pero pero me va a hablar Que no entico lo matando Pero siempre disparando Cuando toco contenido Te cago doble tiempo Entre palabras Me lo repito Pero esto Está confundido Esto es doble tempo Y eso es tiempo perdido ¡Ah! Eso no es cierto Tira el micrófono y te dejo un cuento Cada vez que Johnny Venta Te empiezas a hacer una batalla Te juro que hasta parece un concierto ¡Ah! Le copias a Judy Todo su puto nivel ¡Qué vergüenza hijo de puta! Hasta te doblas como él ¡Ah! Te doblas como él ¿Qué pedo con este vato? Lo lleve para el restaurante Y acabo lamiendo el gato Si tanto tiras tus barras En 4x4 Deberías hacer lo mismo Pero allá en el gimnasio ¡Ah! No lo puede, no lo puede Así que vete En que esto yo soy Hermosa el verde Esos cabrones ganando Encima de la pista Voy a demostrar Que esto está cargarete ¡Ah! Tus coinslang Se van por el retrete Es como darme un tiro Como un rifle de juguete ¡Ah! Siempre hablan Pero te aseguro que este ram Pero nunca se asemeja Dice que este es canción Pero la improvisación Este es el rango Lo que queja Lo hago como Chuty Y este rapero se queja Él no quiere hacer Y el sobrepeso Yo nunca lo dejo Yo no voy a hacer Todo lo que quiero Llegar con el lado Con libertad Y en el deseado Si lo yo mato A este fracasado De sobrepeso Me ha tirado Prefiero tener Sobrepeso Que el verso Es sobrevalorado Al principio creí Que estaba muy regular Este segundo round Pero poco a poco Empezaron a coger Un poco de ventaja Yarty y Johnny Beltrán Desde mi punto de vista ¿Vale? Vamos a ver El último round 3, 2, 1 Yo hago esta mierda Desapareces En el hip hop Tú no perteneces Tú me ganaste En FMS Y si no fue suerte Puta gáname dos veces ¿Qué estás hablando? De ese se me pone a hablar Me gané en FMS Y se me pone a llorar Dominic te dije Que cerraras el corral Ahora mi chancha La gordita Se volvió a cambiar Siempre lo mismo Yo lo enumeró Este cabrón Por eso siempre lo reitero Acá ya lo quieren Por el mundo entero Dale pa' Estados Unidos Pindejo Que aquí te espero Él dice que yo soy El mejor MC que ha habido En una realidad Donde FMS no había existido En Titanic Yo le saqué Réplica asesino Cosa que ninguno De FMS México ha podido Sí, pero Tú con populismo Yo con hip hop de verdad El tema Pero no tiene habilidad Eres de todos los países Algún día comentar También era el de Chile ¿Por qué los abandonaste? ¿Qué estás hablando? Gordo hijo de mil perras Vos me decimos Represento mi bandera No importa la nacionalidad Te soy cualquiera Mi talento está bueno Que es de la madre tierra F*** you, m**** Yo te llamo en el freestide Esto es lo que pasa Cuando tomo el f*** Me llamo Yo traigo el tiro libre Un bolsito de inglés Para que sepan cuando emigre ¡Uuuuuh! ¡Eres de todo hermoso! 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 ¡Vamos Luis y nos vamos en 3, 2, 1, 10! F*** tu game Mejor que te permites A Johnny lo apoyan nada más Porque es un chiste Eso no fue inglés Solamente ha sido un chiste Al que ha visto es SIDMAN No mames te lo comiste La verdad que yo le voy a ganar aquí Encima de la pista te causo la cicatriz Y dice perra yo no soy popo porque me hables así Que estás hablando, yo le gano desde luego Por eso es que estos raperos nos tienen miedo Es que hay del límite porque el límite es el cielo Te fuiste pa' la verga, hasta luego Vale, que flojito terminó Dominic Sinceramente una cosa que quiero decir Es que a Johnny Beltrán siempre, siempre le afecta ser el último O de los últimos en salir a batallar En esta ocasión no fue así Para mí es de Yarsi y Johnny Beltrán, vale Vamos a ver que dice el jurado Por cierto, un tremendo batallón, eh Muy buena batalla, sobre todo de Yarsi y Johnny A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1 Vale, Yarsi y Johnny Beltrán La verdad me parece correcta la votación Yo traigo un cuerno por aquí Espero que les haya gustado el video Si es así, por favor, deja tu like Si tienes otra opinión, sabes que puedes dejarla en la parte de los comentarios Suscríbete si no te has suscrito Activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, yo me despido Antes de recordarte que te doy el siguiente video con más RAP